Llevo muchos años hablando sobre marca por mi tesis, porque juntaba marca, as, y era el que más lo visibilizaba. Y ahora veremos también Gara, también lo hace muy bien en la información. Pero bueno, la radio y la televisión, algo está fallando, algo está fallando en las tertulias deportivas. Yo pensaba que al ser desconexiones territoriales participan muchas federaciones y siempre compran espacios. Sabemos que se compran los espacios, aunque se vea como información. Y no hay una mejora de la visibilización ni en tiempo ni en la fórmula, o sea, en la forma, en los contenidos.